La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la reforma parcial de la Ley Orgánica del TCJ, aprobada por la Asamblea Nacional en la sesión del 7 de abril de 2016. La misma había sido remitida por el presidente Nicolás Maduro, esto con los fines previstos en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a los vicios de inconstitucionalidad que fueron advertidos por el Ejecutivo Nacional, y preservó la vigencia de la Ley Orgánica del TCJ publicada en la Gaceta Oficial número 39.522 del 1 de octubre de 2010. La sentencia emitida por los magistrados de la Sala Constitucional determinó que la reforma es constitucionalmente irrita. Además, en su análisis, la Sala Constitucional se fijó que la ley sometida a control constitucional no cumplió el presupuesto de iniciativa legislativa que corresponde al máximo tribunal de la República.